Los dentistas, personas en las que confiamos una de las cosas más importantes de nuestra persona, la sonrisa. Doctor, el paciente ya llegó. Ok. Ah, ya sí. Ser odontólogo es una de las profesiones más divertidas en la vida. Hola doctor, ya no me bebé, si quiere ya mejor me voy, ¿eh? ¿no? Un dentista no atiende a gente adulta, automáticamente en cuanto entras al consultorio, te conviertes en un niño. Sí, no te preocupes, yo te llamo mañana a la oficina. Ok, hasta luego, bye. Mami, mami, ¿qué te has de reído? Quiero una paleta. Y aunque lo queramos evitar de un dentista, jamás nos podremos salvar. Porque un dolor de muela está casi comparado con un dolor de parto. Puedes estar en el mejor día de tu vida, pero si tienes dolor de muela, te arruina por completo el momento. Jesús, ya no quiero ser tu amiga. Sí, sí quiero ser tu novia. Ajá. Jesús, el aumento que tanto pedías es un hecho. Ok. Es por eso que el día de hoy quisimos rendirle un pequeño homenaje a esta peculiar profesión. ¡Ay, por Dios, mis encías, me duelen mucho! Oye niño, el hada de los dientes no existe. Sí, sí te voy a dar. Esta parte de la anestesia es peligrosa. Si lo hago mal, te mueres, ¿eh? Sí, 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 sí. Me gusta mucho este porque siempre quise ser tatuador y como que suena igual, ¿no? Mira. Ah, ¿y entonces cómo te fue hoy? Ah, me encanta cómo hablan como babosos cuando les pregunto con la boca abierta. Pero qué dientes tan grandes tienes, señorita, ¿eh? Bueno, vamos a trabajar. Ah, es acá, ¿verdad? Oye, se nos acabó la anestesia, pero tenemos whisky, tequila, vodka. ¿Qué tal fresco? Un whisky. Un whisky, ¿qué? La parte más divertida de este trabajo es adivinar qué comió el paciente. Aparte de esto, yo soy proctólogo. Vamos a ver. No, disculpe, ¿por qué tienes agua en su cubrebocas? Ah, sí, es que a mí me gusta reciclar. Era del paciente anterior, se llamaba Alex Stretch y algo así. Ay, no. Muchísimas gracias. Oye, qué buen trabajo te hizo tu dentista anterior, ¿eh? Muy bien. A ver, abre la boca, mi rey. Ahí te va mi instrumento. A ver, abre la boca. ¿Quién se murió allá adentro? Ah, no es cierto. Sí, es cierto. Bueno, pues ya acabamos la consulta. Te voy a encargar, porfa, que comas muchos dulces, toma mucho refresco, no te lavar los dientes, toma café, puma. Y pues nos vamos el día de mañana con otra cita, ¿vale? Sí. Sí, págase ahí a la salida, por favor. En realidad no sé mucho, pero pues le intento, ¿no? Que es lo que importa. Oye, es que ya llegó el otro paciente y te voy a tener que dejar a medias, pero no pasa nada. Nada más no hables en esta semana, ¿vale? Es que ya lo tengo que pasar, ¿sí? Te vas a verle cagado con brackets, güey. ¡Ah! ¡No, manches! Tienes un Pokémon en tu boca. No la vayas a cerrar, ¿eh? Lo voy a tapar. Ya le dije. ¡Ay! ¡Te huele la boca! Creo que tengo que ir al dentista. No, no quiero ir al dentista. Así, así se le hizo raza. ¿Sí? ¿Estás ya bien? Gracias. ¿Por qué todas se espantan con ese güey? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Ya, si quieres, vete. Es que ustedes quieren que... Yo no lo hubiera podido ver. Ah, otra vez. No puede. ¿Listo? ¡No va a ocupar! ¡Ah! ¡Te quema la boca! Y sabe que yo... Pero tengo buen aliento. Este fue el video del día de hoy. Agradecemos mucho a todas las ganadoras que nos apoyaron con esta grabación. Actuaron muy bien, chicas. Sí, por cierto. ¿Se divirtieron? ¡Sí, mucho! Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y también a las instalaciones de CanSum que nos permitieron grabar este bonito sketch. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!